Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver precisamente con el ya ex piloto de Fórmula 1, el ruso Daniel Vyad porque Daniel Vyad, como dice el título de esta noticia, ahora apunta a la Fórmula E y ahora este piloto ruso busca un futuro fuera de la Fórmula 1 y la categoría de monoplazas eléctrica de la FIA puede ser su destino bueno, recordemos que la trayectoria en la Fórmula 1 de Daniel Vyad fue un rotundo fracaso solo obtuvo dos podios en todo su historial y bueno, espero que le vaya mejor que la Fórmula E a este piloto ruso y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao